Todo lo que suene, amigos, a generación de energía ahora mismo en el Ecuador es un tema realmente que a la gente le interesa, pero mucho, demasiado, diría yo, exageradamente, porque es algo que realmente los ecuatorianos ahora mismo no tienen, es energía. Y si la tienen es muy, pero muy escasa o es muy cara conseguirla porque le toca conseguirse al ciudadano de a pie un generador, pagar gasolina y todo lo que conlleva el mantenimiento de este equipo para poder tener energía y así sea le falta, ¿no? Por eso el tema, un video que hay muy interesante, amigos, aquí en la red social X, lo tenemos aquí, se lo queremos mostrar para ustedes, el cual difundió Rafael Correa sobre cuáles fueron las obras, ustedes lo ven ahí, que hizo la revolución ciudadana en su momento para mantener al país energetizado y no tener que vivir de estos apagones, es ese de ahí. ¿Y por qué, por qué se preguntarán, tiene tantas visitas? Bueno, ahí dice 55 mil visitas, pero si vamos al video original, como lo dice el propio Correa, ya tiene incluso hasta más de un millón de visitas. ¿Por qué? Porque el gobierno, el actual gobierno, se está queriendo encargar de tratar de quitar esa imagen de que la revolución ciudadana fue uno de los gobiernos que incluso dio un ejemplo a nivel internacional en la creación de energía. O sea, compitiéndose incluso con países gigantes en creación de energía. Y que claro, eso, si tú lo pones eso en los oídos de la ciudadanía, eso genera votos para la revolución ciudadana. Y claro, eso desespera a Daniel Novoa, porque Daniel Novoa, ¿cómo puede contrarrestar eso? Novoa te va a salir a decir, no, nosotros generamos más energía que Correa. O sea, una de las mentiras, se puede decir, más grandes de todo su gobierno. Incluso sale, suministra muy descaradamente también decir, sí, nosotros generamos, nos dejaron dañando, nos dejaron un país heredado sin energía. O sea, tratando, tratando siempre, como siempre, de desprestigiar a este grupo. Dirán, ¿cuál es ese video? Bueno, vamos a ver ese video para después tratar un poco más. Electrificación, la revolución ciudadana, rompió todos los esquemas. Y el mundo lo reconoció al ubicar a Ecuador dentro de los cinco países con mayor seguridad energética. Con un 62% de energía hidráulica, un 35% de energía térmica instalada y 3% de eólica y otras energías limpias, lo convirtieron en ejemplo para la región. Pero ahora el presidente Novoa, para justificar su incapacidad, dice lo contrario. No podemos controlar las lluvias. El país que nos dejaron es enteramente dependiente de generación energética hidrológica. Mienten. Valtz. Esto se aportó al país de 2007 a 2017. Eólica, Villonaco y Valtra. Fotovoltaica, Santa Cruz. Gas, Machala. Sin nunca descuidar el parque termoeléctrico. Santa Elena, 2 y 3, con 103.3 megavatios de generación. Jaramillo, 114.6 megavatios. Esmeraldas, 2, 63 megavatios. Wangopolo, 2, 48 megavatios. Quevedo, 42 megavatios. Esta es la verdad. Así el gobierno ahora te diga lo contrario para ocultar sus propias ineficiencias. Ok amigos, como ustedes pueden ver, este video ahora vamos a entrar directamente al video original que dice Rafael Correa. Sigue aumentando las visitas incluso a este video. Ahí, como ustedes pueden ver, ya tiene un millón de visitas, dice Correa. Es algo interesante realmente amigos, porque, miren, sin tener que pautar a nadie, Correa, solito, se hace publicidad. Y es que eso pasa cuando tú haces las cosas bien. Cuando tú haces las cosas bien, no tienes que hacer nada. La cosa se mueve solito, como de boca a boca, digamoslo así. Ok, pero si tú le preguntas a los pauteros, ¿qué te van a decir? No, esas obras mal hechas, elefantes blancos, llenos de grietas, no sirven para nada. Pero en su tiempo, no había esta situación con la que estamos viviendo ahora mismo. No había absolutamente nada de esta situación. ¿Por qué? Porque simplemente el gobierno de Correa, o sea, les guste o no les guste, los que lo sigan o no a Correa, a los que no lo sigan, mejor dicho. Este gobierno pensaba en el pueblo, pensaba en las mayorías, en el pueblo, en la gente. Entonces decía, la gente necesita energía para poder trabajar. Eso es todo, o sea, eso era algo que ni siquiera se lo ponía así como que, bueno, vamos a hacer eso. No, 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 simplemente sabía que si tenía un pueblo débil, sin energía, sin producción energética, ¿qué va a pasar? Un poco la sociedad va a crecer. ¿Y cómo se va a ver su gobierno? En el gobierno de Correa no había energía, por ende la sociedad no creció. No, entonces les daba todas las herramientas, todas las cuestiones básicas para que la gente pueda producir. Y por eso Ecuador tuvo un crecimiento económico. Y todos los, excesivamente. Ahora, con esta situación que ustedes ven que estamos viviendo, ya han salido incluso hasta los medios pauteros mismo. Salí a decir de que hay mayor desempleo. Y empieza a ver ya cifras aumentando en la cuestión de migración. ¿No? ¿Cómo la oposición, mejor dicho, cómo el gobierno va a salir a decir, nosotros hemos generado mayor producción económica? No puede. Entonces, ¿qué es lo que hace? Malas obras, nos dejaron así, no es mi culpa, yo no sé, lavándose las manos. ¿Cómo le dejaron el sector a Correa? Le dejaron de la misma, de una forma también muy deplorable. Era barcazas por todo lado. Un sistema ineficiente, las quitó y creó los propios proyectos que nos llevó a hacer una base de tener una energía, se puede decir, segura, ¿no? No funcionaban las, no había agua en las hidroeléctricas, vamos a las termoeléctricas. Entonces, tenía al día estos, a estos dos sectores. Entonces, si fallaba una, vamos a la otra. Fallaba el otro, volvamos entonces a la otra. Y así, si va mente, o sea, ¿cuál era el problema? Pero acá, ¿no? Obviamente, descorreizar, no, no, quítale dinero acá, quítale dinero acá. Cuando les cae el golpe. Y ahora, ¿qué hacen? Se justifican, se ríen, se mofan. Claro, como ellos viven en sus mansiones llenos de energía, mientras la gente acá no tiene cómo trabajar, vive con las justas. Y lo único que hace es salir a criticar a Correa. No critican a Lazo, no critican a Moreno, que ellos también fueron culpables de esta situación. No, Correa, los heredaron. Una situación, amigos, que ustedes se la creen, pues bueno, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ya tiene un millón de visitas, dice Correa en su video. Bastante interesante, amigos. Eh... Y, y, amigos, sí, hay comentarios. Dice así... Dice, ya igual la publicación sigue creciendo, sigue creciendo. Grande Correa dice, faltó, dice, porque pongas la... Miren, por eso les decimos. La gente tan limitada. Faltó la refinería para decir, ok, ya, muy bien, ok. No pudieron hacer esa, 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 esa obra. ¿Por qué no? No la continúa entonces, Moreno, Lazo. ¿Por qué no? Porque saben que eso no le conviene al sector privado, donde ellos pertenecen. ¿No? Porque eso fortalece al Estado, fortalece al sector público. ¿Y qué pasa si lo fortalece? Es privado, es baja. Entonces, el peor error que ha tenido este país, amigos, a final del día, es tener personajes que pertenecen a los grupos neoliberales. Y si seguimos teniendo esa línea, vamos a seguir viviendo el, cada vez el, el abandono del sector público y por ende más desempleo, más migración. Entonces, no tenemos que ya poner personajes banqueros, ricos, chicos millonarios, cosas así. Bueno, no hablo por todos los banqueros, pero al menos que tengan un historial nefasto, como el que fue de Lazo, por ejemplo, en el feriado bancario. Y que después de que tuvo, que la gente sabía eso, lo eligió. Están las consecuencias. ¿No? No boa un historial de evasión fiscal. Y la gente los pone. Y después se quejan. O sea, hay que cambiar esa mentalidad, amigos. Bueno, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.